A mi la derrotada fica Esto es el traductor de aquí Esto es el casado Ayer le estaba dando un sermón Por que cabrillo No sabes que a mi yo estaba dejando algo que estaba pasando por ti Muchas gracias Te supongo que la que nos escucha era por ahí ¿verdad? Me veas todo tu peco Tu peco lo ves solo Tu peco lo ves solo aquí Oye, en este momento porque, no sé, pero yo sentí todo el puto de sol, ¿no? Y yo, me quedé en sol hasta que escuché la música. Ahí supe que no estoy solo. Lo sentí en mi corazón. Lo sentí en mi corazón.